¡Gol! ¡Gol! La verdad que la eliminatoria está espectacular, ¿eh? Pero no se pueden relajar. Con este marcador, así se quedarían afuera. Tienen que ir a hacer otro. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada.